Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play The World Ends With You, la última vez, seguimos deambulando por las calles, nos enfrentamos a un boss opcional, tendría que haberme hecho una chuleta con las respuestas de lo que quiere el Segador de la Torre, goddamit, y no lo he hecho. De modo que vamos a jugar a Segador de la Torre a ciegas, pero antes, Nene Kiri evoluciona ya, hoy debería evolucionar la Nene Kiri, ahí la tenéis, y el otro del lado igual, hey, la Nene Kiri evolucionó, tiene que volver a hacerlo, este pin sigue siendo shit, los Maglum son muy malos, ahora has de subir 7 niveles, y por fin tendremos la espada más chata del juego. Vamos pues a la acción, voy a cogerme el heal, más que nada para subirlo ya, voy a cogerme mis cadenas, he dicho, he dicho mis cadenas, mis, había otros proyectiles que estaba subiendo, y tengo un espacio para una espada, y tengo un espacio para una espada. Creo que te están viendo, eh, por fin. Mi opción es mito, que te marco tú. Ya hemos visto las espadas, ¿qué es lo que te estás viendo ya? La entrada es toda la luz, entonces, venga, le puedes terminarlo, con la muerte te de un lugar que te saca unaztán. ¡Losueve la talking! ¡No he estudiado! ¡Lo siento! Solo que ahora voy a poner a Bak Voy a repetir lo mismo, pero voy a poner a Bak Porque de lo único que estoy casi seguro Es de lo de que está en Molko Voy a poner la Bulabesa ¡Prueba y error! ¡Fan! ¿Molko? Sigo diciendo, está cerca de Molko Y voy a decir que es Bak ahora ¡Aprobado! De modo que era Bak, ah Adelante, pasad Bueno, no hemos perdido mucho tiempo Eso sí Si algún día, aunque os olvidéis del segador Tranquilos de vosotros, no me olvido yo ¡Hasta la próxima vez! ¡Adiós! Plumas suaves ¡Yay! ¡Gudis para trueques! ¡Tú, tú, tú, tú! No es por aquí La señal se debilita, es normal No te hacen pasar por el segador de la torre Obligatoriamente ¡Buen día! ¡Tenéis más goodies ahora! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Buen día! ¡Tú, tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al canal! ¡Gracias! ¡Vamos de nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A VENERA! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a las redes sociales! No hay nada aquí. No hay nada aquí. Tendría que hacer tres combates, por si se está a punto de abrir el capítulo. ¡Ea! Tres combates, nos comemos que aumenta un poco más el valor. Les meto otros en el estómago y dale. Y seguimos. ¡Eso es bueno! Eso fue nada. ¡Eso fue nada! ¡Eso fue nada! ¡Eso es bueno! ¡Eso fue rápido! ¡Eso es bueno! 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 ¡Vamos! No se que viene tanto bombo con este lugar. Los sabores no son nada del otro mundo. ¡Guau! ¡Cuánto noise que hay aquí, no? ¡Hey, man! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero venir y juntar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, me las lewo! ¡Había! ¡Gracias! ¡No hay una gran bandera! ¡Pero no hay nada! ¡No hay nada! ¡Había de aquí! ¡No hay nada! ¡¿ americano?! ¡No hay nada! ¡Es que vale! ¡Gracias! ¡Ahora somos invisibles! ¡No podemos hacer cola! ¿Te acabas de dar cuenta de eso? ¡Uff! Y la cola no avanza nada. La señal procede de ahí dentro, sin duda. ¿Hemos estado arrastrando ramen? ¡Eso sería la munda! ¿A que sí? Oye, dímelo de una vez. ¿Qué buscamos? ¡Espera! ¿Has notado eso? No sé que viene tanto bombo con ese lugar. Los sabores no son nada del otro mundo. Negatividad. ¿Y procede de él? Está mirando la cola. ¿Crees que pasa algo con este restaurante? Eso explicaría la señal que capte. Empecemos por el ruido de ese hombre. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Yo, tú, tú! ¡Dios, yo, tú! ¡Dios, yo, tú, tú! ¡Eso! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡��quete de eso! ¡Este fue de malo! ¡Esto fue algo malo! ¡Esto fue una buena distracción! ¡Aquí está! ¡Que sea! ¡Aquí está! ¡Estoy en el aire del otro! ¡Llegame! ¡Fuera! ¡No te vayas! 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 Muy bien. No, fue rápido. ¡Eso fue una molesta distracción! Hay que ir a la derecha de los enemigos en este momento. ¡Puede de nosotros! ¡Aumenta el ataque de Joso! Cuanto más ayudas del juego crujado, más fuerte será. ¡Barrera crujiente! Pulsa sobre Neko y quédate quieto para formar una barrera de llamas que te proteja los ataques rivales y daño a los animados que entran cuando entran con ella. ¡Bah! ¿Qué hago aquí fuera? De nada sirve quejarse y no hacer nada. El arco es la última sensación en ramen. Ha entrado. Pasemos a hablar con él. ¿No parece que la cola se vaya a mover? Sí. Tampoco hay ninguna misión. Qué raro. ¡Pff! ¡Pfff! ¡A que huele! No veo a nadie más, pero... parece que está abierto. ¿Qué vais a tomar, chicos? Tenemos un plato especial solo por tiempo limitado. La Gran Captura. ¿Qué clase de nombre es ese? Miedo, me tengo que preguntar qué lleva. Míralo seguro. Gracias. Una ración de Shonyu... ¡Qué emociónante! ¿Quiero La Gran Captura? Un fastidio, no sé si es tonto o valiente Y él también ¿Qué? Marchando, aquí tenéis ¿Qué? ¿Ya está hecho? ¿Esto es comida? Mmm, fantástico ¡Wow! ¡Se lo está comiendo! ¡Está riquísimo! ¿Te gusta? Tienes buen paladar, hijo ¿Qué pasa, Neku? Cometelo antes de que se enfríe Claro ¿Eh? ¿No está asqueroso? ¡Está hasta bueno! El queso para añadir una pizca de sabor le da cuerpo a la sopa Incluir un besugo entero es atrevido Le confiere sabor y presencia Además de un toque de austera majestuosidad ¡Para ser tan joven entiendes mucho de ramen! Me alegra ver que queda gente en Shibuya que sepa apreciarlo Lo reconozco Está rico Pero, aún así ¿Quién se pediría esto? ¿Hm? ¿Cerrado hoy también? ¿Ah? ¿Otro cliente? ¡Está abierto! ¿No ves a estos clientes? ¡No puedo trabajar contigo por aquí! ¡Vete! ¡Ah! Fallo mío El local está tan vacío que supuse Entonces, ¿te has pensado en mi oferta? Es el que nos ha echado del otro restaurante ¿Por qué me suena tanto a su cara? No tengo nada que hablar contigo ¡Márchate! Vamos, campeón Necesito una respuesta pronto Hazte un favor a ti mismo y únete a nosotros ¿Estás segura que tus beneficios se multiplicarán? Lo que la gente de Shibuya busca es un tazón de ramen No es sabor Es aventura Algo distinto Comer fideos en esta ciudad es un acontecimiento ¡Una experiencia! Ya esa experiencia comienza en cuanto se ponen a la cola Lo importante es la presentación ¿Cómo se vende? Seguro que la mayoría no sabría diferenciar un buen ramen En fin, piénsatelo Solo mantendremos la oferta una semana Siento que habéis tenido que presenciar eso, chicos ¿Es tan apuros o algo? Debo detenerlo si hay chavales preguntándomelo ¿Qué? ¿Queréis ver la historia? ¿Oírla para qué? No podemos ayudarlo ¿Qué estás? A ver qué nos dice A veces la gente solo necesita que la escuchen Igual podemos resolver el problema Si no, descuida, prometo que le diré que no Podemos oírla Pero no espere milagros Con eso tengo más que suficiente Entonces adelante Como podéis ver, el negocio no va muy bien Si no tengo buenos ingresos este mes Tendré que cerrar ¿Cerrar? Si el ramen estaba buenísimo Bueno, si digo que esos compren el negocio Podré seguir Pero no quiere, ¿verdad? Los fideos que sirven no están mal Pero no les ponen amor Tratan el ramen como un medio para ganar dinero Venga, tú sana a los clientes con trucos baratos No con el sabor Yo digo que dejemos Que dejemos que hablen los fideos Estoy de acuerdo No, 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 no 1,2,3,4,4,míame quien eres y quien eres Y quien eres Y quien eres Exquisito, me muero de éxtasis F para este ramen F de fabuloso Madre mía, lo has seguido una F Solo le pone una F a lo que le gusta mucho Yo quiero lo que ha tomado él Ese es Eiji Oji, el príncipe de Noé Su blog Todo F Recibe cien mil visitas al día Eso he oído Cuando el príncipe menciona un sitio en su blog Pasa esto Colomeraciones de gente Bueno, los fideos tienen buena pinta Ya te digo No han escatimado con la presentación Vaya, ¿y eso? ¿El personal baila mientras cocina? Supongo que es parte comida, parte espectáculo ¿Esto no es un parque temático? Ahora entiendo lo que quería decir con aventura El sabroso ramen El local ecléctico Sé que a mis lectores les encantará este sitio Puedes apostar a que volveré pronto ¡Será siempre un placer, señor! Este no es el especial por la gran inauguración Obsequiaremos a todos los clientes con algo especial Algo primoroso también Regalaremos el pin más de moda de la ciudad ¡Este! ¡Este! ¡Wow! ¡Es súper raro! ¡O sea! ¡¿En serio nos lo darán?! ¡Ese pin! ¡Sí! ¡El que promocionamos para una misión! ¡No me digas! ¡Sí! ¡Chiki y yo! ¡Tuvimos que poner de moda ese pin! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Es él! ¡El del traje! ¡Es el que lo promocionaba! ¡Amigo tuyo también, Neku! ¡Parece otro! ¡Apenas lo reconozco! Así es la gente, siempre dispuesta a darle la vuelta a su vida ¡La vuelta y la revuelta! Bueno, así... ¡Es interesante! ¡Vale, Neku! ¡Vamos! ¿Eh? ¡No remuelo en eso! ¡Nos acusarán otra vez de querer colarnos! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Allá vamos! ¡Claro! ¡Muy bien, Neeku! ¡Que sea...! Creo que tenemos un incidente entre manos! ¿Eh? Un nuevo local de ramen entra en escena. ¡Su propietario tiene éxito de la noche a la mañana! ¡Y esos pines rojos! ¡¿Y esos pines rojos?! ¡Podría ser lo que detectó mi teléfono! ¿Crees que los pines han provocado el pico de energía? ¡Oh! ¡Y no te olvides del ramen que no se vende! ¡¿Raro! ¿No crees? Por venir a la Bunny, hemos llegado al final. ¿Puedo saber quién eres? Dedicaremos el dia a llegar al fondo de este misterio. ¡¿Dedicaremos?! ¡No pienso en pasar de la misión cuadro... ¡¿Qué misión, Neku?! ¡Ah... Empecemos a investigar por qué éste local tiene tanto éxito... ¿Dónde has ido? ¡Pueno, dime quién eres! ¡Ey! ¡Esos son jugadores! ¡Ey! ¡Esos son jugadores! ¡Ey! ¡Eso es! ¡No jurebes! ¡Llevo la ropa al revés! ¡No jurebes! ¡Llevo la ropa al revés! Para decirte la verdad en este contrato... ¡No me importa el mundo! ¡Eso no me gusta el mundo! ¡Eso solo quiero que el dinero se transforme a mi cuenta! ¡Eso es! ¡Espera tu turno! ¡Solo quiero hacerte unas preguntas rápidas! ¡Vaya! ¡No se anda con rodeos! ¿Eh? ¿Sobre qué? ¡Estoy acompañada con Kediprisita! ¿Vale? ¿Por qué te gusta tanto el ramen aquí? ¿Por qué? ¿Esto... porque es el sitio más popular de Shibuya? ¿Le gusta porque es popular? Y es divertido, ¿no crees? ¿Dónde más bailarán mientras preparan la comida? ¿Y qué tiene que ver eso con el ramen? Además, me han dado este pin de edición limitada. ¿Cómo no podría gustarle a alguien ese sitio? Pero es bastante nuevo, ¿no? ¿Cómo se ha hecho famoso tan de repente? El principio escribió sobre él en su blog. O sea, que le puso una F. ¿Cómo resistirte a una comida tan fabulosa? Los 5.000 yenes que cuestas, cuecen, pero... Oh, Dios mío. 5.000 yenes. Después puedes decirle a mis amigos que he comido aquí. Oh, ahora una foto para mandársela. Ya veo. ¿Y qué tal el sabor, rico? ¡Total! El principio dijo que estaba genial. Por 5.000 yenes más vale. ¡Mirad la foto! Tiene un puñetero filete encima. ¡Mirad la foto! ¿A qué otro sitio vas a tomar ramen? ¿Eh? ¿Ramen? No sé, los fideos no me apasionan. Apenas como ramen. No sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. ¡¿Y quién eres?! ¡Oh, eso sí! Estaría genial ver un postre de ramen. ¿Postre de ramen? ¡Sí! O sea, dulce y afrutado. Una posibilidad tentadora. No tengo nada... No tengo nada... ...el rato, no tengo nada. Me voy a pasar a la foto en mi casa. ¡Yikes! ¡Cinco mil yenes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy a la vida, maldita! ¡Todo lo que no lo puedo hacer! ¡Suscríbete! ¡Aquí de mí, bien! ¡Organizá mi esposa! ¡Muy a mi arriba por la última vez! ¡Esto es la conexión! ¡Muy a la conexión! ¡Suscríbete! ¡Muy a la venta! ¡Suscríbete! ¡Muy a la puerta! ¡Suscríbete! Tengo que vender ese patético restaurante de ramen Necesito algo nuevo, algo fresco ¿Qué quiere la juventud? ¡Un postre de ramen! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oh, el momento justo, chicos! Estoy probando una nueva idea ¡Probad! Os presento ¡Postre de ramen! Si no lo veo... ¡Oh! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Sí! ¡Está bastante bueno! ¡Mi enhorabuena! ¡Aún así, le falta algo! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Eso me parecía! ¡Esos absurdos experimentos no resolverán nada! ¡Quizás el repeinado de ese tenga razón! ¡Lo que importa en Shibuya son las tendencias! ¡A nadie le importa el sabor! ¡Ehh! Ahora... ¡Esto es un disparate! Este ramen es la repera y nadie se da cuenta La gente hace cola en otro local y da igual la comi... ...como esté la comida ¡Es de tontos! ¡Bienvenido al capitalismo, Neku! ¡Capitalismo! ¡Hoo! ¡Pero, ¿por qué están todos en este local? De verdad me encanta la traducción de este juego, eh... Ni siquiera les gusta la comida ¿Es tema de conversación? ¿La gente siempre quiere tener algo de lo que hablar? ¿Vines? ¿Perez? ¿Sorbín? ¿Quieren una historia, no una comida? ¡Pff! ¡Son como borregos! Quizás toda Shibuya lo sea ¡Jeje! ¡Gracias de todas formas, chicos! ¡Es una historia, no una comida! ¡Pero no me voy a rendir aún! ¡Seguiré haciendo ramen mientras pueda! ¡Si os ocurre alguna idea brillante, aviadme! ¡Si os ocurre alguna idea brillante, aviadme! ¡Necimos más ideas! ¡Necimos más ideas! ¡1, 2, 3, 4! ¡¿Cómo? ¡¿Qué más? ¡Venga, no te cuelos chaval! ¡No vamos a entrar en un buen rato! ¡Lo intentaremos más tarde! ¡Ey, Axe! ¿Quiere que tener algo de drink? ¡Feliz! ¿Me matas? ¡Necimos más! ¡Pero no me importa! ¡Pero no vale nada más! ¡Pero sólo quiero que el dinero transcurre a mi cuenta! ¡Pero que me hace sentir que... ¡Principe querido! ¡Me matas! ¡Mic! ¡Tienes que cumplir el contrato! Pero... ...esos dos. Parece que hay problemas en el paraíso. ¡Echemos un vistazo! ¿Esos dos? Parece que hay problemas en el paraíso. ¡Echemos un vistazo! ¿Es cierto? ¡No, es cierto! ¿Por qué? Dime... No, no... No, no... El lote de prueba estaba genial, pero... Mira, no quiero mentir... Ni en persona, ni en mi blog... No puedo hacerlo sin mis fans... Eiji, Eiji, Eiji... ¡Querido príncipe! ¡No pasa nada! ¡A nadie le importa el sabor! ¿Me sigues? ¡Lo que importa es la imagen! Y el que más vende es quien gana... ¡Mik! Esta noche te envío el nuevo texto y unas fotos... Y lo subes todo a tu blog mañana, ¿vale? ¡Fabuloso! ¡Hasta luego! ¡Ajá! ¡Exacto! Aunque parece que el príncipe se ha cansado de ser una marioneta... ¡Oh! ¡Eh! ¡El ruido! ¡Lo ha poseído! Hmm... Es lo que hace... ¿Cuánto rato llevo jugando? ¿Llevo veinte minutos, quizás? Esperaba que quedase veintiocho... Bueno, vamos a tener que acabar este día, no voy a hacer deambulando por las calles en cuatro martes... ¡Gracias! ¡Pero no voy a perder nada! ¡Plato! ¡Ya vende! ¡Otra vez no me hace25 ament какой-label! ¡Pero no voy a perder nada! ¡Pero no voy a perder nada! ¡Ajá! ¡Pero no lo voy a perder nada! ¡Far cú! ¡Huevelo porque ya es un golpe de agua! ¡Tuca! ¡Pero no lo veinte! ¡Ajá! ¡Pero no lo veinte! ¡Puedo perderlo! ¿De acuerdo? Por lo general, las debilidades y resistencias son muy ignorables, ¿eh? Creo que os dais cuenta. ¡Vamos! ¡Ataca! ¿No te hace eso? ¡Yo me he hecho algo! ¡No te hace eso! ¡No te hace eso! ¡No te hace eso! ¿Dónde defensa, escarlatita? Esto no está bien. No puedo mentirle a mi público. Intentaré hablar con Miko otra vez. Soy yo quien escribe el blog. Son mis ideas. Mis impresiones. El ramen que me gustaría comer de verdad. Ay, hecha de menos lo tradicional. Como el ramen que hacía Sebastian. Solo fideos y caldo. Ramen sencillo y calentito. Mataría por un cuenco ahora mismo. Hasta el príncipe de Nui tiene sus penas. Como todos, supongo. No sé por qué le obsesiona tanto el ramen. Jiji, todos tenemos obsesiones. Ah, no lo entiendo. Claro que no. ¿Qué? Todos tienen su propio mundo interior, un jardín secreto en el que solo ellos pueden entrar. Cada mundo sigue su propia lógica interna, la individualidad. Y la lógica de un mundo no significa nada en el otro. Bienvenidos a Teoría de Mundos Interiores. Entender a otras personas no es difícil, Neku. Es imposible. Sí. Pero a ti. Sin embargo, se ha venido a ti. Así es. Si es lo que me gusta. Porque yo también estoy al aire. ¿Qué hacer aquí? Esto es lo que hay que hacer aquí. Pero si hay que hacer aquí, hola. ¿Que haberteado algo? Si hay que hacer aquí entonces, ¿no? Gracias. ¿Se hará aquí en mi casa? ¿Se hará aquí en mi casa? No te preocupes, María. Después de ir a mi casa. ¿Espano de ir a esta zona? ¿Qué? ¿ijos? ¿Cat? ¿No estás engañando de tener una plana de identificar cómo adsense de la cura del ya-zado? ¿Pero otra? ¿Alguien creo que no McK 건� delivery en esta minuncia? ¿Aquí vas a apainear esa habilidad? No! No! Si, por favor! No! Te voy a dejar que ac하게 verlo No! 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 No tengo la impronta de sencillo disponible. Tiene que ser por aquí, por eso. Está el tío fuera, también. Open up your senses. ¿Qué pasa, jugadores? ¿Quién es el tío? No, no, no. 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 No, no. Fue cojado una pista en el Rude 29. No, no, no. El Rude 29 es el gelatinoide. No puedo obviar. No creo que me haga falta, realmente. Open up tus sentidos. En fin, vamos a probar suerte. Si no encuentro el pin, lo dejaremos por hoy. Se va a estar haciendo largo, se quiere poco. No, 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 no. Oh, please, robé, adme algo. Oh, baby. Oh, baby. Oh, yeah. You're good as gone. Oh, you're cool about it. To be or not to be, and I'm not the other. I'm getting a mess with my mind. I can't? Yeah. I can't? I can't, I'm cool out. I'm not the top. So, who's next? I don't know, you're under the otro. I'm not the third one if it is mine. I just got my hand here. I can't even see what happens, Bawaii. Just, in Webby, it's coming back to its name. I feel your friend and vain going on these textures. Oh, yes. We need to put the 10 and family as power inside. No, well, that's impossible to play the 10 delitos right. So, I'll tell you that, then I histoire myLS louential. ¿Por qué tengo mi objetivo? ¡Horrible! A ver, ruido 29. ¿Vais a hacer algo? ¿No? Sonido de luz y el saludo de la primera vez. ¡Pero, deрон de la primera vez! ¡No se puede ver que este rato! ¡Gracias! ¡Me están enterando el subterráneo! ¡Horrible! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, no! Ángel Gustodio Tiene que ser por narices por aquí donde tengo que ir Porque es donde hemos tenido la minicar Esto se trae en algún truco fijo Yo creo que esto se puede fusionar o algo Ya que han hablado del ruido 30 Que es esa de una pista en el 29 Ahora, en este caso, voy a ayudar a la minicar Tiene que ser por narices por narices por narices de fracas No, 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 no hay No, 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 no hay El ruido 30 No, no hay No hay Aunque hay No hay No hay ¡Aquí está, mira! ¡No sé si me han dado el drop! ¡Ow! ¡Estoy golpeando el aire! ¡Debe que vayas dentro! ¡Me toque a ti! ¡Que quieras! ¡Level up! ¡Señor! ¡¿Quién está siguiente?! ¡No me agarras mientras me agarras! No, 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 no. Oh, madre mía. Esto escapa a todas mis predicciones, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Let's play The World Ends With You. Espero que lo estéis disfrutando y hasta la paroxia. Hola a todo el mundo. Bienvenidos nuevamente a Let's play The World Ends With You. En el último episodio, perdí más tiempo del que debería. Y hoy, por fin, supongo, tal vez, quizás, terminaremos el día 3 de Joshua. Debería estar realmente muy, muy cerca del final. Y si sale esto muy, 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 muy corto... Pues realmente le debo cosas a Navi, de modo que no tendría que hacer un vídeo largo. De modo que, si sale corto, juntaré este vídeo con el anterior y ya está. ¡Gracias! Y aquí está el tío. Es decir, no hay mucho más. Sé que tiene que ser por aquí. Me acuerdo de la casting. Tengo que vender este patético restaurante de ramen. Necesito algo nuevo. Algo fresco. La otra vez hice esto y no ocurre nada. Veamos, ¿qué es lo que quiere la juventud? ¡Oh! ¡Ahora me aparece esto! Dios vale. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! Dime que ahora se va a acabar el día, ¿verdad? ¡Kirashoy! ¡Eh! ¡Os estaba esperando! Probad esto, a ver qué os parece. Esto es... Ramen al estilo tradicional. Interesante. Bueno, vamos allá. ¡Espera! Me encanta esta música, es verdad. ¡Por favor! ¡Déjame probarlo! ¡Por favor! ¡Déjame probarlo! Me encanta esta canción. ¡Ese bajo es adictivo! ¡El tono tranquilo le da más dramatismo! ¡Esta canción es la mejor de Lost! ¡Espera! ¡Mitude! ¡Lo es adictivo! ¡Este醒abeto, huele nos gustan! ¡Pfalque! ¡Adictivo! ¡Esta canción es un sonido! ¡If este ramen esta los 7! ¡Vos el mismo nacido que te absorbe! ¡No se convenve a nadie, sifloto! ¡O MIRA! Este ramen es excepcional. Déjame dinar. ¿Un pollo entero en la sopa? Eso, y un toque de jarrete. Algas y sardinas. ¡Todo combina a la perfección! ¡Sin duda la obra de un artesano del ramen! ¡Este ramen es el ramen que hacía Sebastián! ¡Es el ramen que he hecho siempre! ¡No han cambiado nada! Solo sirvo el ramen que me gustaría comer. Entre los sabores puedo. Aprecio el amor que le has puesto. Tu amor por el ramen. ¡No! ¡¡¡¡¡¡¡¡CODAMIT!!!! ¡Deja de hablar de amor! ¡Yo lo que estoy enamorado es de esta puta canción! Tu amor por los amantes del ramen. Es... ¡Eres tú, Sebas! ¡Todos pasamos por baches en la vida! La próxima vez que estés deprimido... ¡Ven y te haré un cuento! Recuerda, el futuro es una pizarra limpia y tú eres la tiza! El futuro es una pizarra limpia. ¡Ja, ja! Será más bien una pizarra en blanco. ¿Esto es el lugar de estar cerrado en un mes? ¿¡¿Cómo!? Y tú, príncipe querido... Tú eres mi anuncio andante. ¿No vengas a comer al garito de la competencia? He tomado una decisión, Mick. Ya no colaboraré más contigo en estas condiciones. ¡Querido, querido, cálmate! No digas tonterías, príncipe. Lo supe a probar de nuevo el ramen de Sebastian. ¡Me niego a formar parte de esto! No lo haré, si tengo que seguir mintiendo. Y lo has entendido mal, Mick. Un establecimiento no es bueno porque la gente habla de él. ¡El producto! ¡El sabor! ¡La gente habla de un restaurante porque es bueno! Hay amor en la sopa de Sebastian. Amor por la gente que lo toma. ¡Esa es la clase de ramen que quiero que conozcan los demás! ¡Ah, Eiji! Shibuya... Shibuya hoy está inundada de aventura. Y cuando todo el mundo ofrece algo diferente, lo que apetece es algo familiar, reconfortante. El amor siempre ha sido el mejor ingrediente del mundo. Hay que llenarse de algo más que la tripa. Eh... Amor, ¿eh? Supongo que en algún momento me olvidé de ello. Daba la tabarra con eso a diestro y siniestro, pero... Esos nuevos experimentos se lo harán un intento para hacerme notar. Se me olvidaba lo importante. La sonrisa de un cliente satisfecho al terminar de comer. Mi trabajo es preparar ramen que haga feliz a la gente. La popularidad no es la razón para cambiar mi sopa. ¡Hombre! Este tío me recuerda a mí con mis vídeos, ¿no? La popularidad no es la razón para cambiar mi contenido. Yo realmente hago lo mismo. No a la misma escala, evidentemente, porque yo soy un don nadie, pero yo realmente... La popularidad no es motivo para cambiar mis vídeos. ¿Qué he dicho? He desperdiciado todo este tiempo. Pero aún tienes tu tiza. Jeh, exacto. Puedo cocinar un montón de ramen en un mes. ¡Seguiré en mis trece! Como yo haciendo vídeos en el infinito. Perdió el tiempo cuando hice Let's Plays como Borderlands, pero aún tengo mi tiza. Espero que el local del hombre tenga éxito. ¡Vamos! ¡Lo has dado vueltas! ¡El otro hundo! ¡Puedo cocinar todo este tiempo! ¡Vamos! ¡Pero INTENIFOR! Esto es algo que deja de ser un buen camino y me ha olvidado. En cambio yo lo noto sigue enetti a la sociedad. ¡Es verdad, has acabado el socio! Cuando hay alguien cerca que cambie, tú también quieres cambiar. Salvo yo, porque yo soy... ...exceleramente fiel a mí mismo. Exacto. Uno no quiere cambiar, pero tampoco quedarse atrás. A mí sinceramente no me importa quedarme atrás. Claro que no. No podemos ir por la vida solos. Somos una parte de una comunidad. We live in a society. Tenemos que vivir según sus reglas. Ah. No tienes por qué hacerlo. Quiero decir, tienes que cumplir las reglas para que no te metan en la cárcel y todo eso. Pero si te quedas atrás tampoco es el fin del mundo. Y cuanto más conectamos con la gente, más complicadas se vuelven. Sí. Y más te agobia la gente. A tomar por saco un mundo ahogado por las reglas. Yo voy por libre. Como Cat. Es más fácil si estoy solo. Sin los problemas de nadie más. Sin sus ataduras. No hacemos nada... No hemos nacido para entendernos. Justo lo que yo pienso. Quisiera librarme de ellos. ¿Qué? Igual que tú, Neku. Esos cascos que llevas lo dicen todo. Y... Sí. ¿Y qué? No me gusta la gente. No tengo necesidad de usar a nadie en el mundo de nadie. Así que no te entrometas en ello. Lo único que necesito es mi mundo. A menos que... Mira qué hora es. Y ninguna misión. Probablemente sea ya muy tarde. Nuestra pequeña búsqueda también tendrá que seguir mañana. ¿Ah? La señal está desapareciendo. Pero antes reaccionaba a estos pines, ¿no? Sigue detectando el mío débilmente. Antes sabía un montón. Quizás juntos amplificara la señal. Pero... ¿Por qué el pin de cat? No es lo que estoy buscando. Eso lo sé. Vale. Entonces, ¿qué estás buscando? En pocas palabras... Estoy buscando lo que detecta este localizador. Pero... ¿Qué? Ah. Ya lo tengo más claro. ¿Qué narices busques este pavo? ¿Aquí acaba el día de verdad? Ah, podría haber acabado el día de última vez. Roaming the streets. Reambulando por las calles. No es justo, Neku. ¿Cuándo te has hecho experto en Atizapines? ¿Y por qué debería responderte? ¿Por qué te lo estoy preguntando? ¿Has estado practicando en secreto? A lo mejor. Pero una victoria es una victoria. Eso significa que esperamos otra hora que llegue a la misión. No es justo. ¡Oh, Neku! Aflojó un poco. Ni hablar. He ganado. Por tanto, esperamos. Ah, vale. Pero es una pérdida total de tiempo. Así es lo que le gustan. Conflicto de la vida. ¿Es una gran infelda? ¿Es una gran infelda? A este paso el juego no llegará a la semana. Sobre eso, señor. No se ha asignado ninguna misión en los dos últimos días. ¿Ninguna? Ninguna, señor. Con todo, han desaparecido jugadores a un ritmo sorprendente. ¿Y Minamimoto? ¿Desaparecido? Cortó todo contacto ayer. ¿El maestro del juego se ha esfumado? Han visto sus supuestas obras de arte por el inframundo. Por ello, sospecho que quizás sigue por la zona. En tal caso, dejémosle tranquilo por ahora. ¿No quiere que investigue las actividades de Minamimoto? Correcto. ¡No es muy sociable! ¡Déjale algo despacio! Entendido. Como desees, señor Kitanichi. ¿Algún otro problema? Varios cegadores han sido atacados en la Ruta 5, señor. Sospechamos del ruido tabú. ¡Ruido tabú! ¿Cómo ha afectado a nuestro personal? Bajas dentro de lo tolerable. Ya estoy tratando de identificar y localizar al culpable. Muy bien, entonces lo del ruido explica la desaparición de jugadores. Sí, señor. Estoy analizando la correlación entre ambos incidentes. Perfecto, no esperaba menos. Lo dejo en tus manos, Koneishi. Entendido, señor. ¿Por qué esta puta canción es tan buena también? ¿Quién? ¡Ah! Un genio, el oficial cegador más joven de la historia. En táctica, espionaje, firmeza, determinación, rendimiento... Sus números casi igualan a los del señor Kitanichi. Salvo en cooperación, un cero como una casa. Admito que tiene talento, pero sus manías están fuera de control. ¿Qué es lo que pretende? No, 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 no... ¿Cómo que estás ocupado? Señor H, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, a lo mejor tengo el tromago entero ya. Sí, porque si no el otro ya me llegará la hora. Ah, bueno. Si siempre tiene vacía la cafetería. Vale, vale, perdone. Hasta luego. ¡Ah! ¡Es una dificultad! No me importa. ¡No me importa, no me importa! ¡Oye, Neku! ¡Me harías un pequeño favor! ¡Estás bien! ¡Eso es! ¡Ahora ganarle por la mano! ¡Chau! ¡No te has hecho nada! ¡Si es hora de esperar, paso! ¡Vale! ¡Y si hacemos un trato! ¡Justo lo que quería! ¡Vale! Respóndeme e iré contigo! ¡Me has convencido! ¡Adelante! ¿Qué es lo que buscas? ¡Tienes curiosidad? Si no te apetece hablar, podemos esperar. No es gran cosa. Voy a secuestrar a Shibuya. ¡Claro! ¿Qué tal si me dices la verdad? Te estoy diciendo la verdad. Que... ¿Qué? ¿Cómo se secuestra una ciudad? Por eso estoy buscando el río de Shibuya. ¿Qué río de Shibuya? Me toca a mí preguntar. ¿En serio quieres una segunda oportunidad? ¿Eh? ¿Qué te espera en el mundo real? Estás tan solo allí como aquí. ¿Qué diferencia hay? No hace falta que respondas. En realidad me da igual. Venga, manos a la obra. ¿Cómo está la señal hoy? Procede de más allá de Shibu-Q-Heads. Eso está cerca de... ¿Udagawa? Ah, claro. Te conoces bien la ciudad, Neku. Nací y me crié en Shibuya. ¡Caray! Procede de Udagawa, ¿verdad? Vamos. ¿Qué? Vaya, esto es nuevo. ¿Te has levantado con ganas de currar? El distrito de Udagawa. El mismo sitio que vi en tu cabeza. Junto conmigo y haciendo muerto en el suelo. ¿Cómo morí? Y qué narices eres tú. Tal vez allí obtengas respuestas. La gente está en la mente. No, 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 no. No, no, no. Lo que nos ha cambiado. No, 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 no. Y hasta la próxima. Además, roaming the streets en cuatro partes se me hacía demasiado. En fin. ¡Corto aquí! ¡Nos vemos mañana! ¡Oh, calling!